Pese a perder la final contra Quindío, Cortulua aún tiene una opción de ascender. El director técnico explica cuáles fueron las falencias en la cancha de juego. En un partido donde Cortulua no dejó de intentar hacerse con el marcador a su favor, el deporte es Quindío hizo la tarea y ganó por la mínima diferencia en el partido de vuelta de la final del torneo Backplay 2021 en la ida. Hoy fallamos en el último tercio, en el centro, centros muy pasados. No tuvimos la precisión en la ejecución, en la técnica para ejecutarlos de mejor manera. Y bueno, Quindío creo que gana bien, viene con un impulso importante no solamente de estos dos juegos de final, sino de lo que viene del cuadrangular. Ellos prácticamente ganaron el cuadrangular faltando una fecha. Nosotros nos costó ya hasta lo último, después de cinco semanas, por el tema de paro, esperar a definir la clasificación con leones. Yo creo que para todos esta para fue muy dura, pero viendo el aspecto global de lo táctico, técnico, físico de Quindío, indudablemente que terminó mucho mejor. Y eso lo trasladó y lo plasmó y lo manejó en el terreno de juego, tanto en Tuluá como acá hoy. Debido a que el modelo de ascenso para esta ocasión tendrá en cuenta también la tabla de reclasificación para definir a los dos ascendidos, al Quindío solo le basta con empatar uno de los dos partidos de la final para ascender junto al Atlético Huí. Esperar ahora, porque el sistema nos puede dar una posibilidad todavía, sobre todo trabajar el aspecto mental, el aspecto de enfoque, de que si nos toca otra vez jugar y tener esa posibilidad, que el equipo esté claro, nosotros mirar alternativas, porque sí las voy a mirar, tanto en el sistema como en el juego, como la posibilidad, porque si tenemos esa posibilidad la vamos a jugar y tenemos que mirar de la mejor manera poder buscar ese cupo también para ascender. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teluro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones. ¡Gracias!